¿Qué es la ciudad de Guayaquil? 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 Y después le preguntamos a los ciudadanos cómo quieren bautizar esa uva, porque el nombre de lo que es de los ciudadanos lo deben poner los ciudadanos. Los gobiernos muchas veces no somos coherentes cuando hablamos de que el ciudadano es el verdadero dueño de las acciones del gobierno, pero entonces nosotros decidimos qué nombre le ponemos a las obras, cómo deben diseñarse, qué árbol debe sembrarse, cómo se debe adornar. No, todo ese concepto de participación ciudadana hace también parte del urbanismo pedagógico. Gracias. 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 Gracias.